Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal. Hoy, sábado, día 8 de octubre, os voy a actualizar el mercado en cuanto a SISCOIN y ROSE, sobre todo viendo cuáles pueden ser las posibles entradas y salidas, próximos movimientos que vamos a tener estos próximos días y sobre todo mi estrategia a la cual me gusta actualizaros. Así que, dicho esto y antes de comenzar con el vídeo, si queréis apoyar al canal, dadle un buen like a este vídeo, suscribíos, os he dejado el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, ahí os paso señales de criptos en Spot y futuros, hago análisis técnico directos con la comunidad. También accedemos a preventas privadas, estas últimas preventas han sido bastante, bastante tops. También hemos comenzado un curso desde cero para aprender a operar en Spot, en futuros, hago análisis técnico, es decir, aprender a hacer análisis técnico y mirar el mercado desde otra perspectiva. También vamos a operar con cuentas fondeadas, os voy a enseñar al completo todo lo que estoy haciendo con el bot de trading en estos momentos. Tenéis el link en la descripción, también tienes mis redes sociales y dicho esto, pasemos a ver próximas actualizaciones sobre SISCOIN y ROSE. En este vídeo no vamos a ver, en este caso, nada de noticias, es decir, las noticias ya han sido, las hemos visto, hemos actualizado en este caso todo lo que no sabíamos anteriormente, cosas nuevas que han ido sacando, sobre todo SISCOIN con el evento que ha tenido en, no sé si fue en Singapur, si no recuerdo mal, ya lo hemos comentado también, tenéis los vídeos en el canal, así que ya sabéis, si queréis echarle un vistazo, buscadlos y listo. En este vídeo solamente vamos a ver análisis técnico, es decir, os voy a actualizar cuál es la situación del mercado en estos momentos con SISCOIN, cuál es la de ROSE, puntos de entrada para comprar en Spot y puntos de salida. No operamos en futuros, ni mucho menos fines de semana. Por cierto y muy importante, muy probablemente vayas a ver este vídeo mañana, es decir, mañana es posible que el mercado haya cambiado. Por cierto, ¿por qué subo este vídeo mañana? Porque el sábado suele haber muy poca interacción y mañana me voy de viaje, con lo que no lo puedo grabar mañana, lo tengo que grabar hoy y lo veréis mañana. Así que chicos, pasemos a ver en este caso, en primer lugar, nuestra monedita de ROSE. Como podéis comprobar vosotros, cotiza en estos momentos... Vamos a verlo primero en un gráfico diario. Cotiza en estos momentos ROSE a 0,05872. Bien, perfecto. Aquí tenéis un poquito, bueno, un movimiento que estaba comentando antes para el grupo de la comunidad privada. Quiero que veáis algo muy importante y es que para que ROSE vuelva a llegar a este punto, vale, la zona de los 0,11, 0,12, siendo una resistencia muy importante y aquí sí o sí deberías recoger beneficios, es decir, vender lo que has comprado en toda esta zona baja. Quitando eso, pues, ¿qué tenemos? Pues lo que estáis viendo vosotros. No tenemos volumen, es decir, desde el punto en el que salió la noticia de nuevo con Facebook, es decir, el nuevo partner que tenía, que bueno, realmente era un viejo partner, que, bueno, cositas que no merece la pena que comentemos en este vídeo, el volumen ha ido decreciendo, con lo que ROSE se ha ido para abajo, ¿no? Perfecto. A partir de ese momento, nosotros debemos tener varias cosillas en cuenta. Vamos a trabajar con líneas de tendencia en ROSE, con lo que vamos a coger esta línea de tendencia y vamos a coger, aparte de esa línea de tendencia, este canal bajista, ¿vale? Es decir, nosotros lo que estamos teniendo, para que lo veáis de forma más gráfica, es este tipo de patrón, ¿vale? Que se está dando en este punto y esto lo que quiere decir básicamente es que ROSE está tirando a la baja, ¿no? Para que lo entendáis de una forma muy simple y sobre todo un poco más visual. Es decir, en palabras sencillas, se están formando máximos más pequeños y mínimos más pequeños. ¿Qué debe suceder para que ROSE empiece a subir? Es decir, ¿qué movimiento necesitamos que se dé en el mercado para que este tipo de estructura cambie? Bien, pues el movimiento que necesitamos es que a partir de aquí se rompa esta línea de tendencia bajista, ROSE apoye y a partir de ese punto vaya a buscar los 0,07 dólares, más o menos, ¿vale? Que sería esta zona de aquí. Y ahí, pues más o menos, se tendría que dar lo mismo, es decir, este punto y este, ¿vale? Mientras sigamos en esta tendencia bajista, yo os recomiendo que si queréis comprar ROSE en spot, compréis en la zona baja del canal y vendáis en la zona alta del canal. Si queréis recoger beneficios a corto plazo, es decir, hacer un 15, un 20 o inclusive un 30% en spot. La última vez que nosotros compramos ROSE fue en la zona de 0,054. A partir de este punto nosotros tuvimos una operación de compra en spot, tocó el primer take profit y dio un porcentaje, en este caso de profit, de un 23%, ¿vale? Está muy bien, ¿por qué? Porque pensad que estamos en un mercado bajista y cualquier subida que tiene el mercado la absorbe demasiado rápido, con lo que es muy importante recoger beneficios. Vale, Vlad, no lo he podido hacer, ¿qué consejo me das ahora? Que compres aquí abajo, es decir, en esta zona deberías comprar, ni aquí, ni aquí, ni en este punto. Deberías comprar al menos en esta zona, que serían los 0,053, para vender en la zona 0,07, 0,08. Y ese es mi análisis en un gráfico diario en cuanto a ROSE. Pero, ¿qué más tenemos? Tenemos ciertas divergencias alcistas. Como vosotros estáis viendo, el precio está yendo a la baja, pero el RSI está yendo al alza. Eso quiere decir que el mercado en estos momentos tendría que estar subiendo, pero tiene una presión vendedora demasiado fuerte y muy poco volumen en el mercado. De hecho, vais a verlo a continuación. Ha sido una forma más simple. En un gráfico en este momento de 4 horas con ROSE, lo que estamos viendo es que el precio está yendo a la baja, pero ¿qué le está ocurriendo al RSI? El RSI está haciendo todo lo contrario, está yendo al alza. Con lo que este tipo de movimientos suelen ser bastante bonitos, siempre y cuando entendáis que hay que encontrar un buen punto de compra. Para mí el buen punto de compra sigue siendo el mínimo anterior, es decir, 0,05, 0,04, más o menos para spot. Y el take profit en ROSE debería ser la zona de los 0,07, 0,06 largos. Un stop loss por debajo, en este caso en spot, y poco más. Como estáis viendo vosotros mismos, en un gráfico de 4 horas, en este momento se está girando el monitor, con lo que ROSE puede comenzar a subir a partir de este momento. De hecho, aguanta muy bien la zona 0,08, 0,07, como podéis ver a continuación. Ha aguantado muy bien un montón de veces. De hecho, la única vez que lo ha roto, en este, vamos a decir, en los últimos 3 meses aproximadamente, fue esta vez. En este punto, que rompió y absorbió muy bien esas ventas, y a partir de ahí, comenzó a subir con bastante fuerza. Bien. Pues más o menos ya tenéis una pequeña idea en cuanto a ROSE, más o menos mis puntos de compra, a corto plazo. Ojo, muy importante, el corto y el largo plazo, chicos. Si vosotros queréis comprar ROSE a largo plazo, debéis tener una estrategia completamente distinta, y os haré un vídeo acerca de ello. Yo buscaría, en este caso, 3 zonas distintas para largo plazo. Largo plazo es mucho tiempo, de aquí a X meses, o incluso, si tenemos una catástrofe en 4 días, es posible que esa entrada se dé en 4 días. Pero más o menos, yo buscaría una entrada de esta forma. Una entrada en 0,044, una entrada en 0,03 largos, y otra entrada en 0,02. Esto, teniendo en cuenta que el mercado va a seguir cayendo los próximos meses. Yo os estoy hablando de corto plazo, yo os estoy hablando de hoy, mañana y esta próxima semana. Así que, dicho esto con ROSE, pasemos a ver rápidamente SISCOIN, porque el movimiento es más de lo mismo. Tenemos en estos momentos con SISCOIN, algo muy sencillo, un pequeño rango, ¿no? Es decir, SISCOIN está dentro de este pequeño rectángulo que te acabo de marcar en estos momentos, con lo que, teniendo en cuenta que está dentro de un rectángulo, nuestro, bueno, nuestra estrategia va a ser sencilla. Va a ser comprar en la zona baja de este rectángulo y vender en la zona alta del rectángulo. Volver a comprar en la zona baja del rectángulo, eh, perdón, volver a comprar en la zona baja del rectángulo, volver a vender en la zona alta del rectángulo. Volver a comprar, volver a vender, hasta que llegue a un punto en el que rompa. Es decir, no es necesario que vendas todas tus monedas en este punto sin saber que va a romper o no va a romper. Es decir, vende la mitad, un 30% o un 40% o no vendas. Simplemente te estoy mostrando la estrategia que yo estoy siguiendo en estos momentos con Cisco y no quiere decir que mi estrategia sea mejor que la tuya, que vaya a ganar más dinero que tú. Al final, cada persona que tenga su propia estrategia, pero yo te quiero enseñar la mía que me ha estado funcionando hasta ahora, estando en un mercado completamente bajista. Bien, de hecho, ¿cómo puedo más o menos saber, Vlad, dónde va a caer Cisco? Pues si trazamos en este caso el retroceso de Fibonacci, podéis ver que ha llegado a zonas importantes como el retroceso en la zona 0,78. De hecho, luego, no, esta no la he podido comprobar. A ver si toca o no toca. Aquí he utilizado un order block en un gráfico de 1 hora y 4 horas. Pero si trazamos Fibonacci desde este punto hasta el máximo, en este caso, fijaos dónde ha vuelto a rebotar Syscoin. En la zona 0,15,8. De hecho, esa fue nuestra entrada en Spot. La última vez que compramos Syscoin fue en este punto. Y quien quiso vender vendió en 0,19. Yo suelo dar un pequeño rango para vender entre 0,19 y 0,20. La verdad, es muy buena zona para vender Syscoin, teniendo en cuenta que no se está moviendo mucho más de esa zona. ¿Qué me gusta mucho de Syscoin? Que tiene velas con bastante volumen y velas con mucho movimiento. Y eso es algo que a mí me gusta estando en un mercado bajista porque me da la oportunidad de poder recoger beneficios. Es decir, una subida prácticamente de un 15% en una vela de 4 horas me gusta mucho porque pensad que estando en un mercado bajista todo se nos va para abajo. Bien, si yo quisiera comprar Syscoin en un gráfico más grande, es decir, en un gráfico diario o algo por el estilo, un poco más a largo plazo, vamos a irnos a otro gráfico porque aquí no me aparece, pues estaría buscando otras zonas para comprar. Es decir, bueno, aquí podéis ver que tengo más o menos 40.000 dibujos, pero estaría buscando una zona de compra en la zona 0,10 dólares y una segunda compra en la zona 0,05. Esto hablando sobre el largo plazo, es decir, buscaría un promedio entre esta primera entrada, que aún no se ha dado, y esta segunda entrada, que por supuesto aún no se ha dado. Con lo que teniendo en cuenta que voy a comprar a 0,10 y a 0,05, mi media de compra en Syscoin va a ser 0,07 y medio, ¿no? ¿Llegará a ese punto? Eso es algo que nadie sabe, chicos. Al final pensad que nosotros operamos entradía teniendo en cuenta con lo que ahora mismo estamos viendo en el mercado. Es decir, yo estoy comprando en estos momentos Syscoin porque yo quiero vender en zonas más altas, pero también a la vez estoy siendo precavido, no estoy metiendo toda mi liquidez en las altcoins en estos momentos porque el mercado no está bien, es decir, lo está pasando bastante mal, y si tenemos una fuerte caída me voy a quedar sin liquidez para poder invertir. Por lo tanto, mis zonas a largo plazo, o pues bueno, es decir, mis zonas de compra grandes serán esas que os he marcado en pantalla, pero también voy a ir operando Syscoin intradía, es decir, a lo largo de la semana yo voy a comprar y vender Syscoin porque me interesa, porque me da beneficios, tiene muy buen volumen y demás. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si te ha gustado, ya sabes, dale un pedazo de like y nos vemos a la próxima.